Ya estamos aquí de regreso en la mesa de zona de juego. Ahora vamos a hablar de lo que fue el fracaso de las Águilas de la América en este Mundial de Clubes, donde la verdad es que se esperaba algo mucho mejor del conjunto de Coapa, tomando en consideración que no estaban enfrentando a un gran rival como es el Guangzhou Evergrande de China, a pesar de que tenga por ahí a Paulinho, a Roiño. Pero en fin, ¿cómo vieron ustedes esto? Además por ahí salieron a relucir las diferencias, las indisciplinas con ese cabezazo de Darwin Quintero a Rubén Zambuesa, ¿no? ¿Cómo lo vieron? Bueno, mira, hablando sobre el partido, creo que la América da un buen partido en casi 60 minutos. Creo que por ahí mantuvo un buen control al equipo, ¿cómo se llama? Guangzhou Evergrande. Exactamente. Entonces creo que lo mantiene a raya, creo que se va merecidamente a ventaja del primer gol. Hacen, digo, hubo momentos del partido donde la América juega un toque y la verdad se ve impresionante la velocidad en que lo hacen. Creo que se entienden bastante bien Oribe, Zambuesa, Darwin Quintero, los laterales, Aguilar, impresionante el recorrido, todos corriendo, todos bajando, todos subiendo. Entonces se vio un América bastante exacto, preciso. Solamente le faltó creo que la contundencia un poco más. Pero creo que se hacen los cambios, que es donde viene a perjudicar todo el aparato, donde sacas al goleador a Benedetto y sacan a Darwin Quintero, donde se ve realmente el bajón del América y es donde aprovecha perfectamente el equipo contrario y pues les meten los dos goles. Y pues bueno, ahí vemos que desafortunadamente el error del portero en los dos goles, que para mí el primer gol es error también del portero y pues del segundo no hablamos, digo, sale a cazar gallinas, literal, y pues es el golpe que le dan al América y pues es una lástima que los hayan dejado así tan rápido tan fuera. Digo, todo mundo, todos los americanistas planeaban enfrentarse al Barcelona y pues la gran sorpresa es de que pues no tuvieron esa suerte. Ahora se enfrentarán al Mazembe por el quinto lugar, pero en fin, Alexey. Sí, fíjate que el América peca de soberbia, de confianza, tenía el partido dominando, tenían un gol de ventaja, era el que mejor estaba jugando. Yo sí siento que se confiaron bastante, por ahí ellos pensaban que iba a ser un partido meramente tranquilo y la verdad, si te pones a verlo, América queda eliminado por sus propios errores. Es decir, el equipo chino tuvo un par de llegadas nada más, sacó ese disparo que Moisés Muñoz se lo come y bueno, el segundo gol también es otro error de Moisés Muñoz. Entonces sí, o sea, peca de sus propios errores el equipo americanista, pero mira, qué bueno que le pasa esto a la América, porque ellos ya daban por un hecho que le iba a ganar al equipo de Felipe Escolari, ellos ya estaban pensando en enfrentarse al Barcelona, de cómo ganarle al Barcelona y soñando que por ahí se pueden enfrentar a River Play. Es una moraleja para el conjunto americanista que debe de saber que los partidos se deben de jugar, que se deben de enfrentar, encarar con la misma seriedad. Por ahí a lo mejor Nacho Ambriz saca a Benedetto, saca a Darwin Quintero para darles descanso, defender el gol que tienes. Fue un error del entrenador que claro que perjudicó todo el sistema del conjunto americanista. Y bueno, con esto, pues bueno, el América, ahora sí que si se estaban burlando del Cruz Azul, pues el Cruz Azul tan siquiera llegó a enfrentarse al Real Madrid y el América, pues el partido contra el Barcelona lo va a tener que ver por la televisión. Y bueno, recordando lo que dijo Jorge Vergara, ¿no? Que el América iba a comer sushi, pues bueno, ese sushi, qué tan caro le salió el conjunto azul crema. Pues sí, definitivamente sí es un fracaso para las águilas. Y para el fútbol mexicano. Y para el fútbol mexicano, sí, porque al final del día, pues el América en este torneo es el que va a representar, no solo al fútbol mexicano, a todo el área de la CONCACAF. La verdad también lamentable es esta cuestión de Darwin Quintero con Rubén Zambuesa, reflejo de todo lo que le perjudicó a las águilas del América en la temporada, no se diga en la liguilla frente a los Pumas. Pero bueno, ahí vamos a ver que van a tener que trabajar mucho en ese aspecto Nacho Ambriz, Ricardo Peláez, porque sí, cuestiones como estas, pues no deben de existir en un equipo de fútbol, así como tanta indisciplina que es lo que está perjudicando a las águilas. Bueno, Darwin Quintero no era un jugador característico de este tipo de notas con el Santos, ¿no? Y en cambio Rubén Zambuesa ha tenido puntos negros a lo largo de su trayectoria en el fútbol mexicano. Entonces, bueno, yo sí siento que por ahí Darwin Quintero fue el que mejor terminó la campaña que Rubén Zambuesa. Por ahí a lo mejor hubo algo que le molestó a Darwin Quintero por la misma impotencia del fracaso que tenía hace en puerta. Entonces, sí, debe de tomar cartas en el asunto del conjunto americanista, porque bueno, parece a gritos que Rubén Zambuesa, independientemente de que él ya aseguró que le van a renovar, no quiere seguir en el América, porque está cometiendo, si checamos, creo que tuvo tres rojas a lo largo del campeonato, está teniendo ese tipo de problemas con sus compañeros. Entonces, sí, Ricardo Peláez tiene que pensar muy bien lo que va a hacer con este jugador, porque sabemos que con uno que lo haga se empiezan a armar grupitos internamente y empieza a romperse un grupo que Nacho Ambriz es característico de él, de formar grandes grupos. Así es. Bueno, ahora pasando a otro tema, lo que fue ahora sí lo de la selección sub-20 femenil, donde el día de ayer termina venciendo por 2 a 0 a la selección de Honduras y con ello se clasifica al Mundial de Papua Nueva Guinea, el cual se jugará el año entrante. De destacar aquí dos cosas, una, bueno, estuvo ahí presente Sonia Vázquez, aunque no jugó en los últimos dos encuentros, la oriunda de Irapuato, estudiante de la Universidad de la Salle Bajío, y además que esta selección no perdió ningún partido, o sea, es eliminada por Canadá en penales, en la ronda de semifinales, pero oficialmente eso no se cataloga como una derrota, más que nada es como una definición extra, cuando ya igualas en un encuentro. En fin, muy buena actuación de estas muchachas, ¿no? Yo creo que, como hemos hablado de las selecciones, tanto el femenil como la sub, creo que se está haciendo bien el trabajo, creo que por ahí el técnico Medina hace bastante bien su chamba, creo que son de los allegados a Cuellar que realmente pueden seguir manejando a las chavas, creo que se ve un equipo de chavas con la garra, con la fuerza y pues comprometidas a sacar los resultados, creo que comentas que sí, que terminan invictas, pero bueno, creo que ayuda bastante a poder ir a hacer un buen mundial, creo que las chavas van agarrando, ya tienen bien la idea de juego de este... de Roberto Medina, y creo que yo creo que podemos esperar buenas cosas de las chavas, creo que México cada vez va sacando mejor jugadoras, creo que las chavas también se la van creyendo de que pueden hacer mejor papel, y creo que por ahí veremos qué resultados sacan en lo que es el mundial. Fíjate que este equipo mexicano juega mucho mejor que la selección mayor, al mismo tiempo de que la Sub-20 estaba jugándose el premundial, la selección dirigida por Leonardo Cuellar prácticamente fue a pasearse a Río de Janeiro, en un torneo de cuatro naciones, yo sí siento, aquí lo platicamos en su momento, después de los Juegos Panamericanos, que Leonardo Cuellar ya terminó su ciclo, o sea, es un entrenador que, bueno, ok, se le tiene su mérito de que fue el precursor en formar a la selección, en detectar a Maribel Domínguez, a esta chica Corral, y todo ese tipo de jugadoras, pero sí es un jugador que no se ha renovado. Aquí está el caso de Roberto Medina, que es un entrenador que si te pones a ver, son puras jugadoras de universidad, o sea, a él le ha hecho un buen trabajo, le ha hecho un buen scouting, hay que decirlo que antes de que quedara Sonia Vázquez, la universidad de la Sella Bajío era la única universidad con dos preseleccionadas en todo México, entonces se ven reflejados los resultados cuando te dejan trabajar, cuando no te están metiendo una mano que no lo necesitas, porque Leonardo Cuellar era característico en eso, ¿no? Yo recuerdo que Leonardo Cuellar, cuando él tenía compromiso con la selección mayor y las selecciones juveniles tenían ese tipo de torneos, él le quitaba jugadores para reforzar a la mayor y, bueno, no se daban estos resultados. Se logra un objetivo muy importante, calificar a un mundial, un mundial de la categoría, de una manera, como tú lo dices, Luis Miguel, contundente, que por ahí el partido más complicado que tuviste fue contra Estados Unidos. Y empatas 2-2, además. Te sobrepones a un 2-0 en contra, eso yo sí siento que fue anímicamente un plus para estas chicas jugadoras mexicanas y, bueno, ahí en adelante, pues tuvieron un gran torneo. Por ahí decían que Canadá iba a despedazar al conjunto mexicano. Bueno, se le fue al tú por tú los 90 minutos. Los penales estuvieron también muy, muy apretados, un solo rol mexicano. Pero, bueno, al fin y al cabo eso queda atrás ya. México logra su pase al mundial y es de felicitar, es de alegrarse que el conjunto mexicano dé este tipo de noticias para el bien de las elecciones mexicanas. Así es. Bueno, enhorabuena por estas chicas. Ya, la verdad es que ojalá tengan una muy buena participación. Tienen el equipo, lo demostraron contra dos potencias futbolísticas a nivel femenil, que son Canadá y Estados Unidos. Entonces, sí, pudieran dar un buen papel allá en Papua, Nueva Guinea. Ahora, nada más comentar un poco sobre lo que fue el sorteo de la Champions League, donde, bueno, hay enfrentamientos interesantes, ¿no? Lo que es el Real Madrid contra la Roma, el Arsenal que enfrenta al Barcelona, el Juventus que va contra el Bayern Múnich, que para mí esa es la mejor serie, PSV contra Atlético de Madrid. En fin, ¿cómo ven ustedes estos octavos de final? Van a estar sabrosos, ¿no? Ahora que inicia el año 2016. Y agrégale el Chelsea contra el Paris Saint-Germain, que, bueno, se han enfrentado varias ocasiones ya en octavos de final, y en cuartos de final, que por ahí ya lo están catalogando como un clásico de la Champions. Ya empieza como clásico. Entonces, a todo esto, bueno, yo sí siento que fue un sorteo de grupos parejo en general. Ahora sí, no hay un equipo, a lo mejor el Barcelona sí está un poco por encima del Arsenal, pero, bueno, pero, o sea, un poco nada más, pero sí, también el Bayern, yo siento que está por encima de Juventus. O sea, hay que decir que el Juventus, bueno, volteas a ver la liga italiana, ya no es la Juventus que dominó durante tres, cuatro años, le quitaron jugadores importantes, otros se retiraron. Pero ahí, además, yo sí siento que sí hay un 50 y 60 en todas estas llaves, porque, bueno, antes sí había una gran diferencia, ¿no? Por ahí el Real Madrid, yo creo que le tocaba un equipo, pues, prácticamente fácil, facilito, para llegar hasta cuartos de final. En esta ocasión, pues, bueno, va a tener un partido difícil contra la Roma. No, y son equipos grandes en sus países, ¿no? O sea, realmente vas a ver un entre ellos que realmente son pronósticos reservados, digo, realmente dar un favorito es un poco complicado. Dice Alexei que, por ejemplo, el Barcelona, creo que sí, estoy de acuerdo con él en esa parte, en esa serie. Creo que en las demás sí es de pronóstico reservado, porque, por ejemplo, un Juventus en Bayern se complica muchísimo allá en Italia. Y creo que algo de Morbo, que por ahí, por los partidos que han últimamente, se han enfrentado el de Chelsea contra Paris Saint-Germain, creo que va a ser una serie bastante llamativa. Y creo que son partidos que tienes que ver, o sea, realmente todos tienen su picardía, su granito de interés. Y creo que van a ser series bastante interesantes y para no perdérselas. Ahora, el pronóstico que tienen exclusivamente para el encuentro entre el PSB y el Atlético de Madrid, pues, ¿cómo lo ven? Digo, yo sí diría ahorita que el Atlético está un poco por encima del PSB. Si revisamos ahorita la tabla en la Liga de España, Atlético alcanzó este fin de semana al Barcelona, que no es cualquier cosa. Griezmann está jugando un fútbol fenomenal. Aunque, bueno, el PSB, a pesar de que ahorita no está de líder en Holanda, sigue manteniendo un buen ritmo. Y sí pudiera complicarle las cosas al Atlético. Yo sí veo una serie muy pareja, ¿no? Para los mexicanos Héctor Moreno y Andrés Guardado, ¿no? Yo creo que sí, digo, y más, digo yo, si preguntas que a quién le podemos ir, pues yo igual miría al PSB. Creo que todo lo que están haciendo allá los mexicanos es de sobresalir. Creo que Andrés Guardado, siendo líder allá del equipo, si sale en sus buenas tardes o buenas noches, creo que daría muy buenos partidos. Y creo que ese plus daría por ahí que a lo mejor el PSB pudiera avanzar. Como lo dices, en la Liga viene bastante bien el Atlético. Y creo que si no hay lesionados, creo que va a ser un partido bastante interesante y muy, muy bueno. Yo pienso que es una serie también pareja, porque, bueno, el Atlético de Madrid tiene que meterse a la cancha del conjunto holandés. Es fuerte el equipo de Andrés Guardado, viene jugando también muy bien. Y, bueno, el Atlético de Madrid tiene experiencia en Champions, pero yo sí siento que, bueno, este equipo de PSB en Doven con Filip Cocu, dirigiéndolo, tiene esa revancha, esa sede de revancha de trascender un poco más en competencias europeas. Lo vuelvo a repetir, como hemos coincidido los tres, yo siento que es un sorteo muy parejo en general. A lo mejor sí hay un poco de ventaja para ciertos equipos, pero yo sí veo muy, muy equilibrados estos octavos de final. Y también agregaría lo del fenómeno Jiménez, ¿no? Raúl, el fenómeno Jiménez. Con Benfica. Con Benfica. Híjole, se mete a un terreno de juego complicado, el Zenit de San Petersburgo, a Rusia, con condiciones climatológicas muy complicadas. Vamos a ver también de qué está hecho este equipo de Benfica con el mexicano, que la verdad ha despertado, ha jugado bien. Y, bueno, la última serie, el Wolfsburg contra el GKA, también es una serie parejita, porque, bueno, el equipo alemán fue líder de su grupo, por ahí da la sorpresa dejando fuera el Manchester United, pero este equipo de Cenicienta, pues, bueno, ha logrado hacer lo que no pudo hacer tampoco el Manchester. Además que el Wolfsburg también es de los equipos que realmente le compiten al Bayern ahí en la Bundesliga. Pero, en fin, vamos a una pausa y regresamos con más temas.